Aquí nos encontramos con tres ejemplares de la raza Charolais. Podemos ver que esta vaca, la más grande, es la madre de esta vaquilla y la madre de la otra becerra, de esta becerrita. Y esperamos que para el próximo mes, esta becerra y esta vaquilla ya tengan su cría, debido a que aproximadamente en el mes de, a mediados del mes de julio, fueron inseminadas de todo Charolais. Podemos ver como el ganado de Charolais es muy dócil, muy manso, muy noble para la cría, a diferencia del ganado Cebu, Nelor, son ganados muy broncos, muy bravos. Estas becerras son muy dóciles, muy malas. Ya se está ubrando, entonces comento que para el mes que entra, ya no tardan en, en cría, primeriza, becerrita, primeriza. Y la hermana, pues ya, ya sería el segundo parto de la hermana. Esta vaca crió en, en el mes de agosto, crió un becerro, el cual ya, se le destetó en el mes de enero, a los siete meses aproximadamente. De igual manera fue, fue, fue inseminada, cuenta aproximadamente con, con tres, cuatro meses de gestación. Pero aquí, les estaré, informando, cuando ya nacen los becerros, para ver como, como nacen, ¿verdad? Charol con charol, lo correcto, lo ideal, para que la, la raza, la, la línea sea pura. ¡Gracias! ¡Gracias!